El ser humano normalmente tiene cuatro cordales, dos superiores y dos inferiores. Cordal es el último molar, el tercer molar que tiene uno en las arcadas. Hay uno izquierdo, uno derecho superior, uno izquierdo, uno derecho inferior. Son cuatro. A veces salen las cuatro, a veces no erupcionan las cuatro, a veces son tres, a veces salen solamente dos, una eso no importa. Depende de cada individuo, pero cuando no pueden erupcionar las cordales, los molares, es cuando se presenta la enfermedad. O sea, se puede traducir en un campo de interferencia que no permite el paso bioenergético y se alteran órganos. Hay constipaciones, o sea, problemas de intestino grueso que el paciente no puede evacuar sus heces. Hay problemas de gastritis, hay problemas del corazón, problemas de intestino delgado que tienen que ver con la impactación de los molares en la boca. Igualmente, las disfunciones de las niñas, lo que te decía a nivel urogenital. Hay muchos cólicos dolorosos, muchas menstruaciones anormales, disfuncionales, no hay regularidad. Por ejemplo, ¿quién lo creyera? El hecho de que una niña o un niño, un adolescente, tenga las cordales retenidas, contribuye a que no crezca. Hemos hecho cirugía, sacamos las cordales y la niña o el niño crece. Cuando uno le dice esto al papá o a la mamá, hacen la cara que tú estás haciendo. ¡Guau! Pero ¿cómo es posible que tenga que ver el crecimiento y el desarrollo de un ser humano con las cordales? Pues es completamente lógico y obvio. Entonces, hay pacientes que se les hace la cirugía de cordales y crecen. Esto no quiere decir que a todos los seres humanos haya que sacarle las cordales, no. Hay personas que les erupcionan las cordales y no tienen ningún problema. Se vuelven patología o se vuelven enfermedades cuando quedan retenidas, cuando no pueden erupcionar, porque se convierten en un cuerpo extraño. Cuando una persona tenga dolor de cabeza, migraña, alguna enfermedad crónica, piense en mandarse tomar una radiografía panorámica de los dientes, se llama panorámica digital, que si hay un diente retenido o incluido puede ser la causa de la patología. A veces, la sola movilidad de los dientes, la giroversión de un diente, el no estar en su sitio, puede producir un campo de interferencia que afecta a cualquier órgano del cuerpo. Si te gustó este video, danos like y escribe tu opinión en los comentarios. No olvides hacer clic en el botón de suscribirte y además activar la campanita para que YouTube te notifique cuando lancemos nuevos videos. Nos vemos la próxima semana aquí en la red hispana, con información y recursos gratuitos para empoderar, educar e inspirar a nuestra comunidad.